Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana Hoy 4 de junio del 2021 Debido a las interferencias prestadas en www.consultaretiroafp.p El horario para el registro de solicitudes de 4 UIT Se extenderá extraordinariamente hasta las 10 pm Asimismo, les recordamos que según el cronograma de registros El lunes 7 de junio de 2021 Los afiliados cuyo documento de identidad termina en el hijo de 3 También podrán registrar su solicitud en el horario de 8 am a 6 pm No olviden que el registro de la solicitud para el retiro de hasta 4 UIT Solo se realiza una vez Reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos siempre informados Y ofrecemos el mejor servicio previsional Así es, amigos, el comunicado de la AFP Hábit Que están extendiendo el horario hasta las 10 pm Pueden solicitar sin retiro de su AFP Conmigo hasta un siguiente video informativo No olvides suscribirte